El caso Las Londras, que hasta la fecha no se resuelve, hasta la fecha la justicia selectiva sigue favoreciendo a los delincuentes que fueron los promovedores de estos delitos de secuestro, de privación de libertad hacia los periodistas. Ha pasado varios meses donde no hay respuesta ante la injusticia y ante los delitos cometidos en esta localidad, Las Londras, ubicada en el municipio de Huaral. Es por eso que nosotros, el día de hoy, hemos presentado una minuta de comunicación para el Fiscal General del Estado, el señor Juan Lanchipa. Quiero recalcar que es la segunda vez que tenemos una intervención con esta autoridad. La primera vez nos recibió en su despacho ubicado en la ciudad de Sucre, donde él manifestó que iba a hacer o iba a poner, en todo caso, voluntad para que este caso se resuelva. Hasta la fecha no se resuelva. Es más, siguen dilatando la situación para que lamentablemente este caso quede en la nada y los periodistas que fueron víctimas de estos delitos de secuestro queden evidentemente en la indefensión ante un Estado que funciona con la justicia selectiva. Esta es la segunda vez, señor doctor Juan Lanchipa, que me dirijo a su persona y le exhorto que haga cumplimiento total y a cabalidad de la constitución política del Estado. Los atropellos en las tierras orientales. No olvidemos que los operadores, los avasalladores, los que están disfrazados, en todo caso, de interculturales porque son milicias armadas del movimiento al socialismo, porque pertenecen a la base política del movimiento al socialismo, gozan de la impunidad y la protección de este gobierno. Esa es la real situación de nuestro país y lamentablemente por eso este caso como tanto no avanza.